Efectivamente, bueno, tuvimos el llamado informando sobre un incendio que estaba generado en un domicilio, ¿no? En una cortada misión y bueno, convocamos el personal, llegado del lugar, bueno, nos encontramos que ya vecinos y parte de policías ya estaban efectuando el rescate porque bueno, dentro de la misma se encontraba una familia con salio ocupante, ¿no? Bueno, parte de la familia fue trasladada al hospital, ustedes trabajaron durante dos horas, no sé, ¿qué más me puedes contar? No, bueno, obviamente que bueno, los vecinos nos manifestaron que había una persona adentro, que bueno, una vez que los chicos pudieron ingresar y bueno, había mucha temperatura, mucha llama, no se visualizaba nada, pero bueno, una vez que pudieron ganar camino y abrir la ventana y hacer una sofocación por la misma, pudieron detectar que dentro de la misma había un masculino que bueno, fue retirado del lugar para poder seguir trabajando y obviamente tratar de controlarlo para que no sea mayor, ¿no? ¿Hubo pérdida total en esta vivienda? Sí, sí, lo que es estructura y todo lo demás, bueno, obviamente que no sabemos la hora que arrancó el foco, pero bueno, sí que ha llegado el lugar ya su totalidad, más de todo, que fue donde se originó en el dormitorio, todos los daños totales, ¿no? ¿Saben qué lo generó? No, no, eso es algo que se va a investigar y bueno, obviamente que después hay gente especializada en eso que va a saber dar su benedicto, ¿no?